Momento de establecer contacto con exteriores, porque bailar es una forma sana y divertida para estar alegres y felices. Está Noelia Leguizamón. ¿Cómo estás, Noelia? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, y un gran saludo para la teleaudiencia de Enciestados. Y así como están viendo, hoy estamos haciendo algo fuera de lo normal. Como bien sabemos, siempre tocamos todo lo que tenga que ver con arte, cultura, deporte. Y bueno, hoy en este lunes, ya pasitos de la primavera, nos toca bailar. Y qué mejor manera que estando en una escuela de danza para adultos y también para jóvenes de 20 para arriba, para hablar un poquito de los beneficios que trae esta actividad. Y por eso ya me encuentro en compañía de la profe Paula, que nos va a estar brindando detalles por relación a todo lo que es esta actividad y también los beneficios que esto atribuye a las personas. ¿Cómo estás, profe? Hola, hola. Muy buenas tardes para todos. Un gusto para mí recibirles acá en Coisa Linda. Y bueno, como ven, acá le tenemos a las chicas que están bailando, se están desestresando y están moviendo el cuerpecito. Profe, me estuviste comentando antes de entrar al vivo de que el baile es una actividad que beneficia a todo tipo de personas. Lastimosamente no pudieron venir personas de adultas, mayores, ¿verdad? Pero puedes comentar un poquito también con relación a todo. Sí, en esta clase particularmente participan chicas, señoras, de 20 a 60 años. La verdad que es una actividad muy beneficiosa para la salud, ayuda con el estrés, las chicas acá se divierten, pasan bien y de paso hacen un poquito de ejercicio también, mueven el cuerpito y nada, se va moviendo. ¿Y cómo nació esta idea de crear una escuela de baile para personas adultas? Porque sé que esto se divide también para niños, jóvenes y en este caso adultos. Sí, la verdad que en Coisa Linda tenemos clases para niños desde 2 hasta 60 años. Cuando nació Coisa Linda, si te fijas en el logo, justamente es una mujer mirándose al espejo. Entonces la idea siempre fue que la mujer se vea y se diga que es una cosa linda a través de la danza. Y bueno, fue creciendo así, yo me di cuenta que muchas mujeres quieren bailar, de repente no tuvieron tiempo o es un sueño de niña y nada, hoy lo están cumpliendo acá. Profe, ¿y en tus clases impartir? ¿Veo tanto danza para hombres, mujeres? Sí, en Coisa Linda tenemos clases para hombres y para mujeres, tenemos varias modalidades. En este caso están haciendo un poquito de cumbia con el profe Carlos Cosati, que es nuestro profe de ritmos latinos y para adultos también tenemos clases de danza árabe, que está también la profe presente que le va a mostrar algunos pasitos también. Profe, ¿cómo hacen para adaptar las clases y que sean accesibles y sobre todo atractivas para los adultos y sobre todo para aquellas personas que están empezando en esto? Sí, la verdad que se adapta a todo tipo de edades, en realidad con el profe vamos trabajando eso, si de repente vemos personas con dificultades que de repente no pueden mover la rodilla, vamos, no bailan porque me la reto, entonces nosotros vamos adaptando, vamos estudiando el cuerpo de cada persona y vamos trabajando sobre eso y vamos avanzando poco a poco. Profe, tengo entendido que hoy vamos a ver técnicas tanto de música latina y danza árabe, a ver si podrías hablarnos con relación a eso y también mostrar un poquito también a toda nuestra teleaudiencia, porque te comento que también tenemos muchas mamis, papis, abuelas, abuelos que están viendo el programa y estaría bueno mostrar algunas técnicas de danza también que puedan impartirlo en sus propias casas. Claro que sí, ahora por ejemplo desde su casa podemos ver un poquito de danza brasilera que también tocamos en los ritmos latinos con el profe Carlos y nada, así que arriba todo y vamos a bailar un poquitito. Me voy a acercar al profe Carlos también, si es que compañeros tenemos tiempo porque es el que está impartiendo aquí las clases para hablar un poquito de cuál es el sistema que él utiliza para sus clases. A ver, voy a acercar, a ver, yo lo veo al profe, ¿qué tal profe, cómo estás? Te voy a interrumpir unos segunditos, bueno, impartiendo clase, a ver, comentanos un poquito porque te cuento que la clase se nota re divertida, ¿cómo haces? ¿Cómo para que esa fuerza que del inicio da pueda mantener hasta el final? Muy buenas tardes para todos, cuando quieras, no es, no es verdad, y aquí el camarógrafo, aquí con los chicos trabajando en este horario de las 3 de la tarde, son personas que no necesariamente tienen una noción de lo que es la danza, no es necesario pasar por una formación, son personas amateur, aficionados que vienen aquí solo para disfrutar, para relajarse y para sentir de una forma diferente esto de moverse. ¿Cuáles son las técnicas, profe, que utiliza? Acá veo los pasitos, a ver, comentanos un poquito. Obviamente como cualquier clase en donde interfiere mucho el movimiento, primero hacemos un calentamiento, una activación físico, muscular, la parte de respiración es muy importante, luego enfatizo mucho lo que es la coordinación, la parte auditiva por el ritmo de la música, y de acuerdo al paso que vamos a aprender ese día, le doy un poquito de metodología con relación al paso básico que vamos a trabajar ese día, pudiendo ser por ejemplo zamba, danza paraguaya, algún tipo de salsa, todo lo que es nuestro ritmo a nivel regional sería. Profe, vemos también aquí una persona, ella que creo que tiene de 50 para arriba, ¿cuál es la misma temática que utilizas con los mismos alumnos o cómo es el procedimiento? Y normalmente se divide el trabajo de acuerdo por las edades, porque obviamente cada persona tiene su forma de moverse y la persona, el ser humano, va cambiando su forma de moverse a lo largo de su vida. En este caso, Mónica es una persona que hace rato ya se viene moviendo, entonces ella se adapta fácilmente a un movimiento más cardio, un poco más rápido, por decir así, donde las dinámicas son más power, pero de hecho si yo encuentro personas que necesitan una velocidad más tranquila, nos tomamos el tiempo para que se puedan mover en el ritmo que su cuerpo en ese momento esté pidiendo. Profe, ¿vos podés mostrarnos ahora algunos pasos así como para poder entrar en calentamiento? Claro, sin problema y sin olvidarme de decir que la danza es intergeneracional, no influye mucho a qué edad uno quiere empezar o en qué edad sí se puede mover. Todos nos podemos mover, solo que cada quien, cada persona se va a ir moviendo de acuerdo en el momento en el que se encuentra su físico, su edad y por sobre todo su mentalidad y su forma de querer seguir creciendo. Voy a entrevistar de paso a una de las bailarinas que aquí, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, comentanos un poquito. Mira, no sé si se puede preguntar la edad porque... Claro, con orgullo. Cuenta y cuatro. Cuenta y cuatro años, bueno, realizando baila. A ver, comentanos cuáles son los beneficios que vos encontrás con la danza, porque sé que no es lo mismo que andar en bici o hacer algún otro tipo de deporte. Es un tema en el que todo el cuerpo trabaja, todos los músculos y aparte de eso es dinámico, es nos sentimos bien, el profe nos pasa su onda positiva, entonces es súper bueno, es para la edad, ¿verdad? Las personas sí que ya no podemos quizás hacer algún deporte, ¿verdad? Y estoy súper contenta, feliz. ¿Qué consejo le das a esas personas que piensan, no, bailar? Yo con mis 50 años, no, o sea, sí podemos. Claro que sí, hay que animarse, hay que tener siempre el espíritu joven, porque eso es lo que nos mantiene bien, nos mantiene fuertes. Así que, recomendadísimo. Ella es mi hija y ella es mi nieta. Excelente, muchísimas gracias. Compañero, no sé si hay alguna consulta aquí para la profe Paula, quien es la que imparte aquí junto al otro profe las clases tanto de latino como también de danza árabe en este sitio donde desde que llegas el estrés dejas en la esquinita. Claro que sí, Noelia, sobre todo conocer los días y los horarios disponibles para poder ir a bailar y, bueno, desestresarse un poquito y, como dice nuestro Zócalo, forma natural y divertida para estar sanos. Excelente. Profe, ¿desde qué hora están aquí? ¿Qué días también? Hola, sí, nosotros estamos de los lunes y martes desde las 7 y 45 hasta las 8 y 45 son nuestras clases para adultos y los días martes desde las 8 y media hasta las 9 y media la clase de árabe. Excelente. Entonces, ahí ya escuchaste. Ven, Rumari, Pilo, a los compañeros también allí de estudios, si es que quieren salir un poquito de la rutina y por qué no realizar esta actividad, por qué no se acercan a esta escuela donde van a dejar de lado ese estrés que a veces nos agobia de tanto trabajo y qué mejor manera que mover la cintura, porque ahora vemos, profe, justamente vamos a practicar danza árabe. Ahora vamos a mover un poquitito las caderas con la danza árabe. Miren que la danza árabe es muy beneficiosa un poco para las chicas o las señoras que quieren afinar un poquitito la cintura. Ahora vamos trabajando toda la zona media, también trabajamos otras partes del cuerpo, pero enfocamos más en la cintura. Acá pueden ver todas las mamis, por ejemplo, cómo mueven, miren un poco. No sé qué tal en casa, a ver, practiquen un poco el movimiento de cintura, a ver, para levantarse un poco, moverse un poco. Excelente. Bueno, compañeros, de esta manera vamos cerrando nuestro enlace, ya que hoy nos tocó aprender un poquito de lo que es el baile y esta actividad tan linda que beneficia a las personas adultas, como también a jóvenes, porque vemos también a señoritas y jóvenes también de 20 años para arriba. Y bueno, así como estuve mencionando al inicio, que en muchas ocasiones hablamos de practicar algún tipo de deporte, realizando, así como dijimos, y yendo al gimnasio, andando en bici, o por qué no salir a caminar, pero qué mejor manera que realizar una danza que te beneficia tanto para tu desarrollo físico y también emocional. Bueno, y qué mejor manera de verte bailar, Noelia, porque queremos que vos también participes de esta sesión de baile, que te desestrese y que muevas la cintura. Vos sabes que ven, mira, bueno, voy a seguir los pasos de la profe, nunca bailé danza árabe, pero bueno, voy a dejar mi retorno y bueno, con eso culminamos nuestro enlace, chicos, así que me saco el retorno y voy a ver si me sale algo de la danza árabe aquí con la profe. A ver, a ver, el movimiento de Noelia moviendo la cintura, no es Shakira bailando hips on life, ¿verdad? Pero, oye, pero por ahí, ¿quién dice con la práctica? Uno puede... A ver, a ver, Noelia, con todo, a ver, a ver, mueva, mueva, ¿eh? ¿Qué está diciendo el profe? Ah, mover los hombros. Un punto de caderas. Un ondulamiento. Las caderas no mienten, no dice Shakira. Las caderas no mienten, ¿eh? A ver, el piecito, las rodillas, ¿eh? Flexionando, ¿sí? La cintura. Bien, Noelia, ¿eh? Sí. Bien, 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 muy bien. Ah, bien. Sí, se defiende, Noelia, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, está bien. Para hacer su primera clase de baile, aprobado, ¿eh? Levanta los brazos, sigue moviendo la cintura. Incluso se ven de la... Yo llegué a tener, porque en la clase de Zumba. Sí. Mira, mira, mira. Me acuerdo cómo se llamaban el cosito con la... Mira, 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 mira lo que hacen. Sí, 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 sí. Se mueve, se mueve, se mueve. Mira, 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 mira. Es el movimiento de rodillas, ¿eh? Para mí, ¿qué practicó antes, eh? Puede ser. La vuelta, la vuelta. Sí. Le falta el... No me acuerdo cómo se llamaba el caderín, ese que se le pone con las moneditas. Ah, claro, para que haga ruidito. Claro, el que hace así es la... Está totalmente con penetrada, ya con que no leen el sonido árabe. Bien, Noel, ¿eh? Bien, Noel, mira cómo hace el movimiento de manos, ¿eh? Sí. Bien, Noel, mira cómo hace el movimiento de manos 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 Gracias.